Así lo reportó la Comisión Nacional de Emergencias. Las lluvias que afectaron al Cantón de Golfito durante sábado y domingo provocaron que varias familias necesitaran colaboración por las inundaciones que se presentaron en sus viviendas. Durante el fin de semana se atendió 83 eventos por inundación. Esto como consecuencia del tránsito de la Onda Tropical número 30. Los cantones más afectados, San Carlos y Golfito, donde en este último cantón se brindó asistencia con alimentos y otros insumos a las familias que sufrieron de anegación en sus viviendas. Los expertos pronostican la continuidad de las lluvias y se pide mucha precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones y cualquier afectación reportarla al 911. Para hoy, según el Instituto Meteorológico Nacional, se esperan fuertes lluvias en todo el territorio nacional, exceptuando el Caribe de nuestro país. Recordamos el estado vigente de alerta verde para todo el territorio nacional, exceptuando la provincia de Limón. También se pide estar atentos a inundaciones por saturación de alcantarillados. ¡Gracias! ¡Gracias!